de los sonidos de Nicolás Romero con amor o sin amor queremos un saludo de Chivo Mayor para toda la organización alfa Chalma ya presente Dios, Conejo y Otoño nosotros sabemos que a la gente de Chalmita le gusta bailar la buena cumbia no por algo los bautizaron Chalma Cumbiando a continuación vamos a presentar uno de los temas que es todo un éxito del señor Raúl López sonorámico pero lo escuchaste aquí con el Chivo Mayor ¡Escucha! Pero ya lo escuchaste este es la nueva cumbia del sol hoy con el Chivo Mayor ¡Escucha! ¡Esto es! Cumbia del sol con la boda de su peluche ¡Chingo Mayor! ¡Chingo Mayor! ¡Escucha qué ritmo! ¡Escucha qué sabor! ¡Oh! ¡Oh! Y ¡chama cubiando! ¡Cumbia de choi! ¡Oh! 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 Ahí está, para el señor Carlos Ortiz, Sonido Superchargen, hoy en Charmar, y el Capito Mes. ¡Oh! 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 ¡Escucha qué ritmo! ¡Saludos especiales! ¡Para todos los cristalitos bonsai! ¡Mi carnalito Cosmos! ¡Para las angelitas de Maya! ¡Para mi carnalita Carmen! ¡Bienvenidos! ¡Para mi carnalito Diablo! ¡Organización AED! ¡Para los co-móviles, hermanos! ¡Oy presente! ¡Apoyando a el chivo mayor! ¡Aquí caminas! ¡Saludos especiales! ¡Para la noviazita cotizada! ¡Ahí está, para Michelle! ¡Para la noviazita! ¡Para la noviazita! ¡Bienvenidos! ¡Saludos para el Alfa! ¡Desde Alfa Mayor! ¡El famosísimo Chabelo! ¡El tornillo Mix! ¡El famosísimo Winners! ¡Ese Alfa! ¡Banda Solidar! ¡Tenango del Valle! ¡Chalman! ¡Apoyando! ¡Al Chivo Mayor! Así damos inicio hoy Para mi carnalito José Grabando para la Unión Americana Grabando para la Unión Americana Para la Unión Americana Para José Asuncio Carlos Ramírez Para Virginia González Y Esther Villalba Ellos son Los Mayordomos Gracias a ellos estamos aquí Por tu brazo los son Sonido Super Charly Chivo Mayor Cumbia del Sol Gracias a mi carnalito José Sánchez Y Sandra García Gracias por la invitación Cumbia del Sol Cumbia del Sol Basta para José y Sara Jesús e Irene Esteban y Ángeles Mano Lupe y Juan Carlos ¿Verdad? 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 Para Jesús delgado Y Alejandra José delgado Y familia Ellos son los mayordomos Para Carmen y familia Y Israel Y Israel Very Good Y Yivini Very Good Aboneysa Tema Tema